saludos colegas quien les habla sepamos excel les quiero la invitación de ustedes hoy vamos a contar con nuestro capítulo de tablas dinámicas cierto cómo usar tablas dinámicas avanzadas con formato condicional si en este caso vamos a mezclar tablas dinámicas con formato condicional para que ustedes vean que nosotros podemos ir variando muchas maneras con nuestros procedimientos muy bien vamos a ahorrar esto perfecto y como vemos aquí tenemos nuestra base de datos como está organizada por la cédula aquí referencia el nombre fecha de nacimiento el género la sede empresa de atención fecha de atención sangre fecha de ingreso fecha de salida de uso acompañante y el costo a la empresa este costo de la empresa puede ser el tiempo que están ahí o de pronto los medicamentos que pagan si le damos control flecha abajo tenemos un total de 2.999 datos o sea 3.000 datos en pocas palabras cierto y vemos que es bastante grande si le damos control flecha arriba para regresar nos envía al primer registro muy bien que haremos nosotros vamos a empezar a aplicar nuestras tablas dinámicas avanzadas como usted ya sabe vamos a insertar muy bien tablas dinámicas automáticamente se nos despliega este cuadro ustedes ya saben le damos a aceptar y automáticamente ya nos muestra nuestro primer dato muy bien vamos a hacer un procedimiento pequeño en este caso vamos a escoger en este caso puede ser el género vamos a ver cuántos géneros hay en nuestra información femenino y masculino y si lo arrastramos automáticamente nos dice que hay un total de 2 de 2.537 femeninos y masculinos 461 o sea que el dato mayor aquí viene siendo las mujeres muy bien pero bueno queremos aplicar nosotros formato condicional entonces cómo hacemos eso nosotros vamos a inicio muy bien y aquí le vamos a dar en formato condicional muy bien aquí en la pestaña perfecto aquí están las reglas que ustedes ya conocen que podemos aplicar cualquier tipo de reglas puede ser barra miren cómo la aplica cierto escala de colores pero voy a seleccionar todo momentico y aplicarlo nuevamente para que ustedes vean cómo me escoge la barra miren cómo la aplicada no importa la que escoja es lo que hace es poner un color o también un conjunto entonces que haremos nosotros muy bien vamos aquí y vamos a iniciar con la de barras vamos a más reglas muy bien automáticamente aquí nos manda al formato a las opciones cierto y vamos a dar donde dice aquí todas las celdas que muestran los valores cuánto de género muy bien le damos aquí aquí está la vista muy bien aquí podemos mostrar sólo barras cierto aquí barra de tres pero aquí vamos a escoger un solo un color muy bien vamos a escoger amarillo este es el que está aquí y le voy a dar a aceptar y miren automáticamente se acaba de aplicar cierto el formato condicional miren cómo miren qué interesante esto fue lo que hicimos acá aplicamos el formato condicional muy bien vuelve les explico vamos al formato condicional puede ser la de barra más reglas automáticamente aquí nos manda le damos en todas las celdas seleccionadas de género escondemos el color más un color diferente y le damos a aceptar y listo automáticamente lo aplica muy bien esto fue lo que hicimos vamos a borrar las reglas que tenemos para no irnos a equivocar eliminar y eliminar muy bien vamos a aplicar ahora otro ejemplo otra tabla dinámica entonces insertar tablas dinámicas le damos en en hoja de cálculo existente para que para que trabajemos sobre la misma hoja lo ponemos más abajo y le damos aceptar excelente entonces aquí que vamos a escoger vamos a escoger en este caso vamos a hacerlo ahora con valores vamos a escoger la empresa qué tipo de empresa es este y el costo por cada paciente cuánto le sale muy bien entonces aquí sería la empresa cierto que ustedes pueden ver aquí está la empresa de alta aparece también aquí y le vamos a escoger el costo que la pared que le cuesta a cada trabajador muy bien ahí está qué vamos a hacer nosotros vamos a darle clic derecho muy bien configuración de campo de valor vamos a darle un formato moneda para que se vea mejor o contabilidad ya ustedes escogen cuál cree que les parezca mejor en este caso va a ser contabilidad le vamos a aceptar y aceptar muy bien y vemos que ya los valores han cambiado entonces qué vamos a hacer aquí vamos a hacer lo mismo vamos a ir a inicio muy bien formato condicional vamos a darle en barra primero más reglas automáticamente aquí nos aparece miren 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 aquí que aparece dice todas las celdas que muestran valores suma por costo de empresa o todas las celdas que muestran valores suma de costo para empresas de atención ahora me pone las dos miren que cambia nosotros podemos escoger siempre la primera no hay ningún problema escogemos un color diferente vamos a escoger un color no muy oscuro este y le damos a aceptar y miren cómo nos muestra muy bien pero aquí no lo está mostrando bien porque vemos que nos está mostrando siempre la sumatoria el total entonces que haremos nosotros vamos a ir a análisis de tablas dinámicas muy bien y le vamos a dar aquí en más opciones muy bien creo que es en más opciones y para que no se muestre el campo el total diseño aquí es en sus totales perdón en sus totales y aquí dice desactivar de filas y columnas le damos a aceptar y listo aquí es para que le damos en diseño es en diseño muy bien le damos aquí dice desactivar para filas y columnas aquí es para activar y miren cómo aparece y aquí desactivar valor para filas y columnas para qué para que me muestre mejor la implementación miren cómo se ve aquí podemos ver que a la empresa el costo más alto le sale es a hospitalización piso 1 luego sigue unidad uno tal básico cierto y luego sigue en este caso urgencias miren cómo podemos ir evidenciando muy muy bien eso es lo que vamos viendo nosotros ahora bien vamos a aplicar otra tabla dinámica para que ustedes vean cómo podemos ir haciendo muy bien vamos a la base de datos insertar tablas dinámicas le damos en la hoja de cálculo asistente vamos para acá seleccionamos vamos a ponerla aquí y le damos aceptar muy bien qué vamos a escoger ahora aquí o qué campos de información vamos a escoger vamos a mezclarlo para que sean de tres vamos a escoger la hospitalización cierto el género y qué tipo de sangre muy bien entonces vamos a escoger dijimos que empresa muy bien y vamos a escoger el género pero el género lo pondremos en columna para que sea diferente y el tipo de sangre muy bien miren cómo nos queda pero queda como muy grande entonces vamos a dejar solamente el tipo de sangre para que se vea mejor y aquí vamos a aplicarle cómo es cuánto tipo de sangre hay por masculino y femenino por género le damos en valor y ahí nos muestra muy bien ahora vamos a irnos a inicio formato condicional pero va a ser en este caso en escala de colores muy bien va a ser no va a ser en barras sino que va a ser en escala de colores le damos en más reglas y aquí miren que cada vez cambia dice aplicar miren toda la celda de sangre cuanto a sangre y aquí cuanto a sangre para sangre y género le vamos a dar en ambas para ver que sucede muy bien aquí miren que es diferente miren que aquí es diferente porque aquí lo va a tomar de otra manera entonces le vamos a dar aquí en conjunto de icono o en conjunto de barras no si ustedes escogen barras automáticamente cambian miren que cambia ¿cierto? pero como es en escala va a ser diferente y para el color vamos a escogerlo diferente vamos a escoger este verde y aquí también podemos escoger otro que se vea azul para mezclarlo aquí dice valor más bajo y valor más alto y le damos a aceptar y miren como se muestra ahora muy bien ahí nos está mostrando miren como se aplica ahora diferente esto fue lo que hicimos nosotros ¿vieron? porque solamente lo escogimos específicamente eso fue el dato que aplicamos muy bien les explico nuevamente administrador de reglas le damos doble clic para poderla editar y miren ¿qué pasa si yo le doy aquí en toda la celda cuanto a sangre y género le voy a aceptar miren que cambia ¿por qué a todo? porque me está tomando toda la información eso fue el cambio que le hicimos aquí predeterminado con las opciones lo devuelvo para dejarlo como estaba muy bien vamos a aplicar ahora con conjunto de iconos muy bien vamos a la base de datos insertar muy bien tablas dinámicas le damos en hoja de cálculo asistente como ustedes ya saben lo seleccionamos le damos en aceptar y aquí lo vamos a hacer como lo teníamos ahora vamos a seleccionar la empresa vamos a escoger el tipo de sangre vamos a ver sangre ¿cierto? y vamos a escoger y vamos a escoger ¿cuál más? vamos a escoger los acompañantes vamos a ver cuántos acompañantes sería bien vamos a ver acompañantes no, no nos quedaría bien acompañantes vamos a poner a ver pongámosle en este caso el tipo de sangre ya está el tipo de sangre este el género para que se vea y aquí lo hicimos por el mismo tipo de sangre sí y aquí lo vamos a hacer en este caso por el tema de la empresa de atención vamos a ver cuántas empresas de atención hay por cada tipo de sangre muy bien miren que ahí cambia ¿cierto? ahí nos acaba de cambiar entonces ¿qué vamos a hacer aquí? miren que aquí es bastante grande entonces ¿qué haremos? vamos a formato inicio formato condicional conjunto de íconos vamos a darle en más reglas muy bien aquí aparece aquí lo podemos colocar todas las reglas y aquí le vamos a dar entonces ya usted escogen el ícono que le quieren aplicar muy bien mostrar ícono si ustedes gustan no hay ningún problema le vamos a dar aceptar y miren cómo lo muestra muy bien todo nos muestra x porque nos está también tomando el dato acá entonces no vamos a aplicar esa habría que modificarla administrador y colocar aquí los datos aquí tiene que ser por número aquí mayor a cuánto mayor pongámosle mayor a 150 y aquí menor a 50 para ver qué sucede le damos aceptar y aceptar y miren ahora sí nos acaba de cambiar perfecto miren cómo nos cambió ahora sí la información con el conjunto de íconos miren que ahora se ve diferente nuestra tabla ¿por qué? porque lo pusimos con formato de íconos conjunto de íconos aquí podemos especificarlo pero pues la cx no no la noto como muy viable para generar una información entonces miren cómo nosotros podemos ir aplicando hasta conjunto de íconos fue lo que hicimos ya si lo queremos cambiar lo que podemos hacer es lo siguiente vamos a inicio configuración muy bien le damos doble clic y le cambiamos el conjunto de íconos por si ustedes gustan podemos escoger si ustedes quieren cambiarlo punto por las flechitas le damos aceptar y aceptar y miren que cambia ahí podemos especificarlo perfecto vamos a seguir explicando un poquito más en este caso muy bien vamos a aplicar otra tabla dinámica o no con esta misma muy bien vamos a eliminar el formato que le aplicamos para que no nos presente ningún problema muy bien entonces que haremos nosotros aquí ahora bien vamos a hacer otro otro ejemplo aquí mismo para que nos quede que podemos aplicar nosotros ahora algún dato que quizá no hayamos hecho también tenemos el de la fecha pero la fecha ustedes saben que la fecha siempre es como complicadita muy bien fecha de ingreso miren como nos muestra la fecha nos muestra día hora y minuto vamos a quitar los campos para que solamente nos muestre la fecha ahí nos está mostrando como en horas entonces no vamos a aplicar fecha bueno vamos a aplicar en este caso un último ejemplo que puede ser la sede no hemos aplicado la sede vamos a escoger este aquí empresa muy bien cuando dice empresa atención fecha de atención empresa más en este caso ya le hicimos más el costo empresa déjenme mirar de pronto empresa más sangre más sangre sí una empresa más sangre y cuánto le equivale cada uno de ellos el costo muy bien ahí lo tenemos el valor de cada uno de ellos entonces qué hacemos aquí le damos clic derecho configuración de campo de valor escogemos un formato monedo contabilidad vamos a escoger contabilidad a la moneda para cambiarlo le damos aceptar y aceptar y miren cómo se visualiza ahora entonces hacemos lo mismo formato condicional le damos en la de barras como ustedes ya saben más opciones y le vamos a aplicar en toda muy bien aquí en esta para que no más nos seleccione los campos específicos escogemos el color que más nos guste uno tan fuerte y aquí le vamos a dar dice mostrar solo barras para que ustedes vean aceptar y miren qué pasa solo nos está mostrando la barra porque la barra porque así la escogimos nosotros miren que nos muestra solo la barra y si yo le doy aquí en actualizar automáticamente vuelve a la normalidad pero no queremos que haga eso solamente queremos que nos muestre la barra entonces nosotros le vamos a dar clic derecho opciones de tablas dinámicas y le vamos a dar donde dice aquí ajustar el ancho de la columna cuando se actualice vamos a quitarle esta marca ¿para qué? para que ella no se actualice cuando yo la actualizar ahí se me actualizó porque están las otras pero no debería clic derecho configuración de campo de valor a ver mantener el formato de la celda actual vamos a quitar las dos para ver pero no debió haberse actualizado clic derecho actualizar y se me sigue actualizando lo hace porque en las demás yo tengo tablas dinámicas si no tuviera no me haría ese procedimiento muy bien no importa entonces miren cómo se nos puede ver ahora todos nuestros procedimientos aplicando formato condicional miren cómo se ve de diferente ahora nuestros procesos ya que los podemos ir aplicando cada uno de ellos sin ningún problema miren cómo lo tenemos ahora aquí lo tenemos aquí no hemos aplicado una regla vamos a aplicar una inicio formato condicional vamos a colocar un conjunto de iconos más reglas y aquí vamos a colocar el número para que ella lo tome el que sea mayor a mil mejor a mil y aquí el que sea a 400 escondemos los iconos vamos a colocar el de flechitas y le damos aceptar y listo ah no me la aplico en toda aquí insertar muy bien formato condicional administrador en toda aceptar aceptar y ahora sí y miren cómo nos muestra ahora miren cómo se ve ahora de curioso nuestra tabla dinámica aplicando formato condicional esto fue lo que hicimos nosotros utilizando el formato condicional para que se pueda ver mejor ya ustedes lo pueden hacer para poder tener mejores especificaciones pueden cogerlos con iconos pueden escogerlo con barras este es con este se llama este se llama con escala de colores este con barras y este con creo que es el mismo que le escogimos que era de 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 barras entonces ustedes pueden mirar cuál de esto les puede servir para que haga más fácil sus procedimientos de una manera más fácil rápida y sencilla administrador y aquí nos quedaría y de esta forma se puede ver todo nuestro proceso muy bien vamos a reducir un poquito aquí para poder finalizar con nuestro video muy bien muy bien perfecto y hasta aquí nos quedaría nuestro video muy bien colegas de CEL espero que este video se os vio mucho no olviden dejarme un comentario alguna que tengan suscríbete dale like compártelo les mando un fuerte abrazo que les doy por este video y hasta pronto les doy por este video les doy por este video